Este espejo está quebrado de aquí, como pueden ver se abre, está quebrado de aquí también, esta parte, y el aporte de acá de abajo, se alcance a apreciar, ya quedó bien macizo, ya lo apretamos, ahora nomás vamos a poner la llave. Ok amigos, este es un Dodge Charger 2009, y le vamos a cambiar este espejo, porque está quebrado de aquí, como pueden ver se abre, está quebrado de aquí también, esta parte, el aporte de acá de abajo, se alcance a apreciar, bien, pues está todo quebrado, y lo se lo vamos a cambiar. Ok, bueno, esto está sencillo, vamos a comenzar quitando este de aquí, ok, tiene que salir de la cecita acá de atrás, esta que está metida aquí, esta vamos a sacar, y luego, pueden ver, ahí le alcanzamos a ver los tornillos, que son tres tornillos los que yo aquí, estos son tornillos nueve, ahora lo vamos a aflojar con una llavecita, lo vamos a sacar de aquí, vamos a usar la llave 516, que viene siendo la 9 milímetros, y vamos a comenzar a aflojar estos, así, estoy sacando ya el primero con la mano, ahora voy a sacar el otro, igual, y el de aquí pues igual, y ahorita les digo sobre las muecas que trae ahí, unas entradas como, ya estoy sacando la otra, vamos con la mano ya, la voy a dejar esta puesta, porque está muy parada el plástico, si se fijan, y ya se nos cayó para adentro, tengan cuidado, usted háganlo con las dos manos, para que no se lo va a caer para adentro, porque esa ya no la va a poder sacar, lo bueno es que cuando me lo traje, me traje con las tres, de aquí, con las tres estas, cerquitas, pero esta se me cayó para acá, miren, para acá para adentro, y ya esta ya no la pueden sacar, si, por qué, porque necesitaríamos quitar toda la puerta para sacar esa mugre, o así, entonces ustedes háganla con las dos manos, porque si no se las van a estar yendo para adentro, ya no la van a poder sacar, ya nada me falta esa, la de ahí de adentro, y luego ya cuando saquemos este, le vamos a sacar el, el conector, si, pero, te voy a dejarme quitar esa, ya lo voy a hacer con las dos manos, para que ya no se lo tenga para adentro, miren, yo cuando le saco la esta, o ya salió, la, la torquita, yo le saco con la corona, fíjense, si, para que no se lo va a dar para adentro, ok, si anda solo, sácala así, ok, y así mismo la vamos a meter, así como la saqué, así mismo la vamos a meter, para que no se lo van a caer, ok, bueno, este ya sale, ahí nos quitamos que ya salió, ok, ahora nomás necesitamos quitarle este conector, ok amigos, así fue como salió, si, ok, le damos la vuelta, ten cuidado que los pines no van a enrollar el carro, ok, y aquí, es donde trae, esta cosita que se le aprieta aquí, ok, para que salga, lo plastas hacia abajo, ahí debe salir, mira, ahí está, ya está afuera, este es el viejo, ahora tenemos dato quebrado de aquí, ahora déjenme les enseño algo, este es otro tip, los carros 300 traen el mismo espejo, este es de un carro 300, de la Chrysler también o de la Dodge, si, este es de un, de un, de un Charger, si, porque lo conocemos, fíjense bien, aguas que no les den gato por liebre, este trae, este trae un pin aquí, el del Dodge Charger, si, este no lo trae, si, si, fíjense que aquí, se lo quitaron, les voy a decir porque se lo quitaron, porque este trae una, aquí, trae como un bordito más, si, este no trae el bordito, si se fijan, miren, si, este es de un 300, pero le quebraron este pin que trae ahí para el 300, porque si no, no entraba, otra cosa que trae aquí, es que miren, este, bordito que trae aquí y el otro pin de abajo también se lo quebraron porque este trae el bordito, pero lo trae más lejos y lo trae el pin más arriba que este de acá tal vez sean detallitos, pero si les dan uno que se parece, porque si se fijan si ustedes los voltean se ven idénticos pero la la Chrysler o la Dodge para diferenciarlos, que hicieron pues pusieron estos pines acá y la gente no se da cuenta, y cuando llega no le queda al auto, porque porque este, aquí en las entradas trae para el pin que les estoy diciendo, miren aquí, y trae para el de aquí y luego ya trae la bolita les digo que cae, entonces en esto se deben de fijar muy bien, porque si no, van a tener que también que quebrarle esos pines, y además no quedan, quedan flojos por eso es que ese se volvió a quebrar este espejo se volvió a quebrar, porque que quedan flojos y se van quebrando, o se meten a fuerzas y que se quebran poquito y de ahí se van quebrando más ok, entonces pues vamos a ponerlo ya el procedimiento para ponerlo pues sería todo lo que dijimos al revés yo primero le voy a poner la la tuerquita más difícil que es la que está más pegada al plástico y luego ya le voy a ir poniendo las demás y asegúrense que los pines entren bien porque si no se les va a quebrar ok ese es ese es un secreto no es secreto es un tip una clave si lucen iguales idénticos pero este es de un 300 y no le iba a quedar y este es de un dos charger este si se lo fui y se lo quité a un dos charger entonces lo primero que vamos a hacer lo vamos a conectar y lo ya lo vamos a meter ok que los pines entren bien que entren solitos déjenlo conecto amigos con las dos manos y lo metemos en el conector ok se lo conecte ahora vamos a meterlo y miren donde queda la bolita donde queda el pin donde queda el pin que va ahí si y ahí lo debemos de meter apuntándolo con los pines con los tornillos de abajo y con la bolita y entró como anillo al dedo si ya no va lo vamos a ahora meterla la tuerquita que les digo métanla aquí en la coronita con mucho cuidado y luego le comienzan a dar una vueltita para que déjenlo listo para una vueltita para que logre entrar ahí abajo porque es el más cercano al plástico no sé si alcance a ver entonces hay que sacarlo poquito luego metemos la tuerquita y ya le damos vueltita ok que sería más o menos así miren sacamos ahí luego metemos sacamos sacamos luego metemos la tuerquita que entre poquito y comenzamos a dar vuelta ok lo mismo vamos a hacer con el otro pero ya está puesta se silla de chanza ok ya cuando lo tengo adentro lo único que está haciendo es girándolo así con el dedo así digamos dándole vuelta con el dedo así así para que de vuelta estoy empujando el espejo hacia adentro y acomodándolo bien dándole vuelta para que entre más rápido ya que lo apuntale ahí adentro voy a poner los otros dos aquí estos están más fáciles ya estos si entran de volada y luego ahorita lo apretamos y les digo cómo vamos a poner esta otra vez para atrás todos estos dos nomás vamos a poner el dedo vamos a poner el de abajo si se fijan si ahí quedó listo para estarlo dando vueltas así con el dedo a ver con el puro dedo y aquí si se fijan ya quedó bien cerradito ok aquí hay personas que le ponen silicón yo no le pongo silicón porque no lleva si se fijan ya le habían cambiado este espejo por el del 300 y no tiene marcas de silicón este que le cambiaron tampoco tiene marcas de silicón porque llevan un empaque si se fijan aquí está el empaque que llevan entonces no necesitan silicón si pero hay gente que les pone silicón aquí alrededor en mi caso no especificaron también acá él tenía lo que era la parte de aquí la esponjita entonces no les entra agua si ahora si ya lo voy a apretar con la con esta ya voy a comenzar a apretar ok amigo lo voy a comenzar a meter por aquí le metes un desarmador y luego le vamos dando todo para que vaya entrando lo vas empujando con la otra mano hacia acá hacia acá con el desarmadorcito lo vas metiendo y que entre muy bien aquí que no se va a doblar porque es el que queda aquí con el empaque para que no le entre agua entonces lo vamos a ir metiendo bien bien con el desarmadorcito y lo vamos a ir empujándolo con la mano y luego lo vamos así y lo jalamos así y lo vamos metiendo así ahí está y sería como quedaría ya quedó bien macizo y este ya lo apretamos ahora nomás vamos a ponerla ya y vamos a mover el control de ella para poder probarlo ok amigo pues aquí es donde te decimos que te suscribas que le des un like que enciende la campanita y gracias por ver el video suscríbete danos like así es como nos ayudas a seguir haciendo más videos si tú nos sigues apoyando pues nosotros iremos subiendo más videos entonces pues nomás nos resta probarlo ok a ver si lo ponemos en R si funciona de white o de derecha ahí ya tenemos el espejo déjenme acercarlo para que lo vean ahí está si se mueve ya fregamos ahí está para arriba para abajo haciendo su función y ya pues ahorita nomás nos resta acomodarlo entonces sería todo amigos ahí estamos pues para servirte que pases un buen día sale bye